Música Mario, un placer tenerte acá. ¿Puedo tutearte? Sí. Yo siempre le pregunto a la gente porque hay gente que lo toma como una cosa natural y otros que por ahí no le gustan mucho. Los santafesinos re tuteadores. No, hombre, joven igual. Sí, claro. No, es cierto. Bueno, gracias. Somos todos niños. Muchas gracias. Bueno, diputado de la nación por Santa Fe, radical. Eso me da, me lleva. No puedo no preguntarle por Nito Artaza. Nito Artaza. Que es nuestro querido radical, si bien es por la provincia de Corrientes, yo estoy trabajando hace muchos años con Nito y obviamente siempre está con el tema del Congreso, la sesión. ¿Cómo te llevas con Nito Artaza? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, tuvimos algunos chisporroteos, pero bueno. No, yo fui candidato a gobernador en el 2011 y bueno, yo le pedí a Nito cuando iba a hacer campaña al norte, a Reconquista, a Avellaneda, que se cruce de sus pagos y me ayudó. Y caminábamos y bueno, por supuesto, todo el mundo se le tiraba a Nito y lo conocía a Nito a mí. Claro. Pero bueno, bien, bien. Muy predispuesto siempre. Aparte, yo no sé cómo puedo tener ese carácter permanentemente. Y aparte está hiper comprometido con la... A mí realmente me encanta porque si bien digo que a veces me río, como actor está loco. Como político está absolutamente comprometido porque está todo el tiempo pendiente de eso creo que ustedes no pueden despegar de eso. Es muy difícil, pero como todas, como todas las cosas. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo empezaste a militar? No vengo de la política, yo soy un bicho medio extraño. En realidad, soy ingeniero, para empezar. Ingeniero en recursos hídricos, estaba trabajando ahí por el 83 en mi profesión. Sí. En el mejor lugar que un ingeniero podía pedir. Hay una obra de aquellos tiempos que era la obra de Paraná Medio, la obra más grande que iba a hacer la Argentina en represas. Sí. Y bueno, yo estaba trabajando ahí. Y bueno, no sé bien por qué, pero viene la democracia y me buscan para que sea decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional del Litoral. Al día de hoy me pregunto por qué dije que sí, pero bueno, me atrapó, me atrapó el tema de la educación, soy profesor universitario, y desde ese momento hasta el 2007, los últimos años, desde el 2000 al 2007, fui rector de la Universidad Nacional del Litoral. Había trabajado en política, pero vinculada a la educación, política educativa, no política partidaria. No había ido a los comités, digamos. Claro, yo no. Era radical, desde el 83 que me había afiliado. ¿De familia radical? Familia radical, por esas casualidades de la vida, estando trabajando en corriente, en esquina. Sí. Estaba haciendo unos ensayos y... ¿Te acordás de esa de las Renoletas? Sí, claro. Tenían unos parlantes y decían, esta tarde en el cine, no me acuerdo el nombre. Ah, con los altoparlantes. Los altoparlantes, va a estar, bueno. Bueno, voy esa noche, ¿quién iba a hablar? Raúl Alfonsín. Ah. Y bueno, hizo todo un discurso y cuando iba saliendo, yo estaba justo en la butaca que da el vasillo. Sí. Entonces, bueno, le iba saludando a todo el mundo, me saluda, me presento, soy ingeniero. Ah, ¿qué está trabajando? Proyecto Paranamedio, me pregunta sobre el proyecto. Perfecto. Yo le digo, ¿qué hace acá Raúl en un pueblo tan chiquito? Entonces me mire y me dice, el mismo derecho que tienen los que viven en los pueblos más grandes, tienen los que viven en los pueblos más chiquitos. Bueno, me quedó esa frase. Claro. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Yo, como te decía, estaba en la universidad. En el 94, te estaba hablando, antes del 83, o sea, 10 años después, en el 94, en la universidad se hace la reforma constitucional. Yo para ese entonces ya era secretario general. Sí. Cuando lo voy a saludar, 10 años después sí había estado un segundo con Raúl. Se acuerda. Me mira y me dice, ¿usted no es el ingeniero de Paranamedio? No, qué maravilla. Me quedó una marca. Bueno, te contaba, ¿cómo llegué a la política? 2007, un grupo de jóvenes, muy jóvenes, estudiantes universitarios y de la escuela secundaria industrial que depende de la universidad, me piden una audiencia, van a mi despacho y me dicen, nosotros pensábamos que tendría que intentar ser candidato a intendente de la ciudad. El radicalismo acá no había ganado nunca. Nunca. Nunca habíamos ganado. Nos habían pegado unas palizas terribles. Siempre las elecciones eran, qué sé yo, 60, 70 y con suerte nosotros hagamos 20%. Entonces yo los miro y les digo, pero, ¿qué les pasa a ustedes? Soy rector de la universidad, estaba armando un viaje a París porque tenía que ir a firmarnos convenios con las universidades de París y ustedes me están pidiendo que yo sea candidato a intendente de Santa Fe. Bueno, se fueron, por eso hay que creer a veces en las brujas. A la mañana siguiente, sábado de la mañana, me despierto y digo, los voy a llamar. Los llamé por teléfono y les dije, ¿cómo es esto de la candidatura a intendente? Pero te picó el bichito, no pudiste dormir. No sé qué, te levantaste la mañana y dijiste sí. Sí, algo pasó. Algo pasó. Durante la noche, algún efluvio que hubo por ahí. Bueno, la cuestión es que me presenté como candidato a intendente, el peronismo se dividió. Entonces uno sacó 30%, otro sacó 30% y yo saqué 30% más unos votitos más. Y con eso ganamos la ciudad de Santa Fe, año 2007. Y bueno, ahí me involucré en la política ya definitivamente. Pero bueno, no hace tanto de todo esto, ¿no? Y en el 2011 fui candidato. También vinieron los mismos jóvenes para decirme, tenés que ser candidato a gobernador. Fui candidato a gobernador dentro del Frente Progresista. Ahí me tocó perder con Antonio Bonfatti, actuar gobernador. Sí, sí. Y bueno, después también de una manera muy curiosa me eligen presidente del radicalismo a nivel nacional. ¿Por qué una forma curiosa? Porque yo no tenía... Yo era bicho político. No tenía. El primer cargo político que tuve fue ser presidente del radicalismo a nivel nacional. ¿Vos te imaginás cuando llegué a Capital Federal? Me miraban los que habían hecho todos los pasos previos. Digo, ¿qué hizo? ¿Viste? Yo me tenía que cuidar. Castín Sában. Pero bueno, el radicalismo en ese momento estaba muy mal. En esa época sí, tuve unos chisporroteos fuertes con Nito. ¿Ah, sí? Claro. Yo me sentía muy agradecido porque él me había ayudado en la campaña. Pero yo quería que él vaya junto con Colombi. Porque ponía en riesgo el triunfo del radicalismo en corriente. Claro. Él fue por afuera. Y bueno, ahí le mandé un mensajito medio bravo, ¿viste? ¿Pero público? ¿Mensaje público? No, no, no. Ah, pero... No, no, público no. Entonces, tuvimos unos cuantos chisporroteos. Pero bueno, después la cosa pasó. Hoy el es senador por la nación. Yo soy diputado nacional. Nos encontramos cuando tenemos reuniones partidarias y todo bien. Claro. Ahora, los ciudadanos comunes, los civiles, como digo yo, queremos conocer, obviamente, a nuestros políticos, pero por ahí desde otro lado. No solamente lo que muestran, lo que hablan, los discursos y toda la glabia, la dialéctica que tienen, maravillosa para expresarse, sino conocer un poco cómo son, cómo es la familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia, bueno, me casé después de haberme recibido. Tuve cinco hijos. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Los primeros cuatro hijos los tuve en los primeros cinco años de matrimonio. Ah, bien. Así que sí. Sí. Cuatro hijos en cinco años. Del 80 al 85, cuatro. La política no la tenía muy ocupada. No, no, no. Para nada. Cinco años después, en el año 90, nace mi quinta hija, después me separé, después me junté nuevamente y ahora tengo otra hija de cinco años. ¡Ay, qué divino! Esa es la sexta. ¡Qué divino! Y que se lleva fantástico con los cinco hermanos que tienen hijos de la edad de ella. O sea que yo soy abuelo de Felipe, que tiene la misma edad que mi hija. ¡Ay, qué divino! Sí, una familia extraordinaria, maravillosa. Como las viejas tradiciones, los domingos estamos en el asado de siempre. Y la contención por haberte metido en la política, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la reacción de la familia cuando dijeron, bueno, me voy a dedicar a la política y esto es mi vida, es lo que quiero de aquí? Mi hijo me han acompañado en todas y cada una de las cosas de mi vida y yo, como siempre digo, cuando me preguntan qué es lo más valioso que tenés, lo más maravilloso, los seis hijos. Claro. Eso es lo máximo. Sin ninguna duda. En una sola oportunidad hay una anécdota en la cual se opusieron así furiosamente. Que es cuando me proponen ser candidato a intendente. Pero ¿por qué? A pocos días de tener que inscribirse para la candidatura, me da un infarto. ¡Au! ¿Estaba muy estresado o...? No, 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 es hereditario. Papá murió cuando yo tenía 10 años, del corazón, toda la familia. Venimos mal desde ese punto de vista. Pero bueno, ahora ya tengo dos bypass y dos estén. Ah, bueno. Pero bueno, me dio infarto, entonces pasaron los cinco por el sanatorio y me dijeron, mira papá, si vos sos candidato a intendente, nosotros no te saludamos más. O sea, dijeron, no, si vos llegas a ser intendente... Candidato a intendente. Candidato a intendente. No te saludamos más. ¿Y? Y bueno, yo no sabía qué hacer. Fui al italiano, en Buenos Aires, por esas cosas de la casualidad, hablé con un médico. Un médico que era además de experto en el corazón, cardiólogo y demás. Esos hombres que, bueno, te hablan, te preguntan. Y me preguntaba mucho, así como vos ahora, de dónde venía y por qué me gustaba la política y qué hacía y qué sé yo. Bueno, una charla fantástica. Y al final me dice, mira, yo no te voy a decir que una campaña no es, después de haber tenido un infarto, cierto riesgo porque hay mucha tensión y todo lo demás. Pero después de escucharte hablar, si vos no sos candidato a intendente, cuando vayas por la calle y en lugar de ver tu foto en un afiche, veas la de otro, te va a ser peor. ¡Ay, qué genial! Así que las llevé a todas mis hijas para que el médico las convenció de que era peor no ser candidato que serlo. Así que fui candidato. ¡Qué bueno! Porque eso es muy importante. La compañía, yo creo que obviamente si uno de los principales opositores los tiene adentro de la casa va a ser un problema. No, aparte ahora son todas militantes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O consejeras, la quinta se está por recibir ya de licenciada en economía. Ajá. Ya hay una mayor que es licenciada en economía. Y cuando no están de acuerdo, por ejemplo, en algo que está pasando... Somos todos colonistas, ahí no se discute. Ahí no se discute. En política somos todos radicales. Está bien. El tema de la religión no es problema de debate ni de discusión, así que hay mucha armonía. Incluso dentro de las ideas radicales, por ejemplo. ¿Pueden no estar de acuerdo y la discuten en familia? Bueno, mi hija mayor, Florencia, que es la segunda, fue a estudiar a Buenos Aires. Sí. Porque acá no había licenciatura en economía. Y ella tuvo mala experiencia en la universidad, en la política. ¿Ah, sí? Sin hacer nombres. La agrupación en la cual ella estaba, no le gustaba para nada las cosas que hacía. Y todos sus hermanos que estaban aquí, militando también en política, en esa misma agrupación, ella les decía, yo no puedo entender cómo ustedes están metidos en esas cosas. Porque yo veo cada cosa... Bueno, esas sí fueron las grandes discusiones. Hasta que, bueno, después terminó la universidad y era mi hija más ausente. Porque desde que empezó a estudiar ya no volvió nunca más. Después se enganchó. Claro, claro. Estaba viviendo con su pareja allá en Capital. Pero cuando yo volví presidente del radicalismo y ahora diputado nacional, que tengo que estar en Capital Federal a mitad del tiempo, es como que recuperé todo el tiempo perdido. Y ahora es mi asesora en economía, que además es brillante. Lo dice el padre. No, pero está bien, pero debe ser. La gente no lo va a creer. Pero debe ser, obviamente, debe ser, claro. Si lo agarra Kicillof, lo hace bolsa. Yo no voy a opinar. Vos no opinés. Yo soy radical, yo soy diputado, puedo decirlo. No, 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 está muy bien, está muy bien. ¿Algún hobby? Me gusta cocinar, me gustan las plantas. ¿En serio? ¿Y cocinar bien? Las plantas muchísimo. Ah, ¿más que cocinar? A punto tal, sí, sí. A punto tal que en un momento, cuando época de vacas flacas, tuve problema con el trabajo, no tenía trabajo, que se me ocurrió poner un vivero. Un vivero de venta de plantas, que en aquel tiempo estaba de moda alquilar plantas. Fiestas de 15, casamiento. Ah, claro, claro. Yo no sé si te acuerdas. Pero en una época, acá en Santa Fe, para cualquier acontecimiento, el aniversario de los escribanos, de los agujeros, lo que fuere, te alquilaban plantas. Sí. Bueno, con eso mío, es fantástico. Pero a mí me causa gracia. Sí, sí, sí. Y en un momento tenía el vivero, que vendía plantas, alquilaba plantas, producía algo de plantas, y me convocaron de nuevo a la universidad, y era secretario de investigaciones de ciencia y técnica en la universidad, y al mismo tiempo tenía un vivero. Un vivero. Y elegí la universidad. Si no, estaría lleno de plantas. Pero viste que dicen que a las plantas hay que hablarles. Ah, por supuesto. Nada mejor que un político para darle y darle y darle. Por supuesto que les hablo. Mi abuela Fernanda tenía unas orquídeas extraordinarias, nadie podía creer cómo hacía, y ella decía, yo tengo una relación con la planta que es muy especial. Pero hablando de verdad, yo tengo una, no sé, porque no tengo buena relación, se ve que no, las quiero, me encantan. Pero, ¿qué le digo a la planta? No sé qué me ocurre decirle a la planta. Si encontrás, es muy difícil porque ya hace años, La vida secreta de las plantas, no me acuerdo ni el autor. Pero si lees ese libro, te aseguro que empezás a querer a la planta. No, pero es que la quiero, pero no sé cómo hablar de una planta. Uno las empieza a querer de otra manera, las empieza a entender realmente como seres vivos. Son bellos además, si es verdad, y apartece. Y bueno, y ahora más, un poco mayorcito, se me dio por la cocina. ¿Ah, sí? ¿Chef? ¿Buen cocinero? Sí, sí, ando bien en la cocina. ¿Cuáles son las especialidades? ¿Qué vamos a comer hoy? Te digo que no es un hobby en realidad. Si yo no cocino, no comemos tampoco. Genoveva, cuando vea esta parte, Genoveva es mi... Sí, sí, tu mujer. Cuando vea esta parte se va a enojar. Genoveva quedó, ya está. No, no. Cocina, mariceta río. No cocina nada, pero nada. Está bien. Tiene que hacer un huevo frito y me pregunta. Lo bien que hace. Es muy buena para los dulces, para repostería, una experta. Que a mí no me gusta, así que nos complementamos. Perfecto. ¿Y cuál es tu especialidad? No, hago muchas... ¿Carles, pastas? Sí, sí, asados, pastas, pastas las amaso, hago la salsa, todo. Choc choy de cualquier tipo. Me encanta inventar, inventar. O sea, abrir la heladera y con lo que hay, bueno, a ver qué puedo hacer. El hombre que cocina, cocina mucho mejor que la mujer. Eso dicen, ¿no? Dicen porque tiene como más creatividad y es más arriesgado. La mujer somos más estructuradas. Pero ahora es cierto, por ejemplo, esta noche, viene Genoveva y te dice, bueno, a ver qué hay de comer. No, para colmo, no solamente no le gusta cocinar, sino que no se ocupa directamente. Lo bien, ¿qué hace? No, es decir, si yo no voy a comprar, si yo no compro las cosas, no sé. O sea, que también vas al supermercado. Por supuesto. ¿Y vas con la lista? Ella hace la lista de las cosas que, de limpieza y todas las cosas que yo no... Ay, yo me muero de amor, vas con la lista y me muero. Anda con la lista así en el supermercado diciendo, a ver, Genoveva me pidió... Sí, sí, sí. ¿Y hacen las compras para el mes o para la semana o qué? Antes decíamos para el mes, ahora, viste... Va cambiando la ICI, va haciendo para la semana. Ahora llegamos para la semana, un poco, 10 días. Está complicada la cosa. Porque se te llena mucho el carrito y ya... Claro, y hay que tener cuidado porque no hay que desperdiciar nada. Es hablando en serio. Sí, sí, sí. La gente ha cambiado su conducta para hacer las compras porque, lógicamente, no se puede desperdiciar, no se puede dar el lujo de que... No, seguro. Obviamente. Seguro, seguro. Hay que aprovechar hasta... A mí me da hasta a veces un poquito de bronca. ¿Viste los programas de televisión de cocina? Sí. Sí, cortan la verdura y la mitad de la verdura... ¿Para quién cocina? Lo que desperdician. ¿Qué hacen con todo eso? No, es una locura. Es una locura. Yo también miro muchos programas de cocina porque a mi amigo le encanta cocinar. No a mí. Ah, estamos la misma. No, ¿alguna manía? ¿Manía? Sí. No, pero no es manía, sino maña. Esa cosa de mañero con algo. Así de... No me gusta, no sé, que me toquen las cosas en la cocina cuando estoy... No, no, no. No. Eso no. No. No, lo único que... Siempre quiero tener razón cuando discuto. Entonces, mis hijos... Ah, de ingenio tenés que haber sido abogado entonces, caballero. Mis hijos con eso me atormentan. Por ejemplo... Que discutís a muerte. Vamos a ir un fin de semana, decidimos ir a pasear. Sí. Entonces decís, bueno, ¿a dónde vamos? Y uno dice, tal lugar, tal lugar. Y yo digo, che, si vamos a tal lado, no discutamos más porque va a ser inútil. Así. ¿Van a donde vos querés? Sí, sí. Ah, qué bonito. ¿De qué signo sos? Capricornio. Ah, claro. 30 de diciembre. Son un amor los capricornianos, porque debo decir la verdad, son un amor, pero... Serpiente de agua. ¡Guau! Qué cabezones que son. En el horoco pochino, serpiente de agua. Serpiente... Ahí perdí, no sé nada. No, no sabes nada. No, yo tengo un capricorniano. Bueno, pero además, ¿sabés por qué soy así? Porque soy. Barleta es sur de Italia. Claro. Hay una pequeña ciudad, abajo del taco de la gota de Italia, abajo de Bari, que se llama Barleta. Es sur, sur de Italia. Y el apellido materno es Ormechea, vasco. Dicen que deben haber prohibido la cruza de los del sur de Italia con los vascos. Tremendamente cabezón. Sí, 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 sí. Y esto me ha pasado con mis amigos, con mi familia, en la política, con todo el mundo. Pero, y por ejemplo, si te das cuenta que te equivocaste, porque te puede pasar, ¿sabés pedir disculpas? No, 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 me doy cuenta que me equivoco. ¿En serio? No empecemos a discutir. No, no, ahí empezaba, esta parte me estaba gustando. No, no, pero debe ser muy divertido pelear con vos, entonces. Mirá, normalmente terminan enojados los que dicen que no podés ser tan cabezada. Tan obtuso. ¿Y la marcha atrás nunca? Es decir, de alguna manera, buscarle una forma así, porque está bien por ahí. Yo, por ejemplo, sé pedir disculpas y la verdad me equivoqué, tenías razón. A mí no me cuesta tanto eso que soy taurina y cabezona, ¿eh? Pero el capricorniano, ¿verdad? Hasta que no le dicen tenés razón, no para. Exactamente. Bueno, por eso, las discusiones con general terminan, uno por uno, el otro por el otro. Bueno, así que entonces vamos a ir por la candidatura a la gobernación y vamos a ganar. Seguro. Hay que decir, vamos a ganar. Esa es la idea. Esa es la idea. Estoy muy entusiasmado, de nuevo, con muchas ganas. ¿Tenés un eslogan de campaña ya? Bueno, yo estoy dentro del Frente Progresista que gobierna. Entonces, estamos hablando de la primera etapa, que seguro vamos a tener una interna. Claro. El socialismo tendrá un candidato, ya lo tiene, nosotros tendremos nuestro candidato, uno voy a ser yo. Y entonces el eslogan, más que el eslogan no, es una frase que medio salió naturalmente y es que, porque el gobierno está haciendo bien las cosas en la provincia de Santa Fe. Yo digo, hay que subir un cambio. Como diciendo, bueno, en el tema de seguridad, que está complicado. Sí, claro. En el tema económico, en el tema de la educación, en todos los temas. Donde se han hecho cosas, pero hay que subir un cambio. Es como que hay que darle más fuerza, hay que darle un poco más de rapidez. A la solución de los problemas. Esa frasecita, si ves por ahí algún cartel, está Mario Barleta, hay que subir un cambio. Bueno, Mario, si ganamos, yo me adjudico que soy yo la que trae suerte como Mirta. Ya está. Así es. Un placer haberte conocido. Lo mismo. Muchísima suerte y bueno, acá estamos por ahí. Y te felicito, estás como siempre, digamos. Yo estoy, yo estoy como pues. No, un placer, de verdad. No, un placer. ¡Suscríbete!